Módulo Académico de Aprendizaje Estructura de Datos ¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje aprenderá una competencia general que es desarrollar aplicaciones de software en un entorno determinado, aplicando las estructuras de datos que mejor se adapten a los requerimientos del problema a solucionar. Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia a saber. Representar la información de una aplicación en memoria, utilizando técnicas de construcción de algoritmos con las estructuras de datos estáticas. Aplicar las estructuras de datos teniendo en cuenta en el problema las características del manejo dinámico de memoria. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina desarrollo de aplicaciones de software utilizando estructura de datos estáticas. En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina confrontando mi saber unidad 1. La segunda unidad didáctica se denomina desarrollo de aplicaciones de software utilizando estructura de datos dinámicas. En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina confrontando mi saber unidad 2. La segunda desarrollando aplicaciones con estructuras de datos dinámicas. Y la tercera reconociendo lo aprendido unidad 2. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada confrontando mi saber, que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, denominada reconociendo lo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. El módulo de estructura de datos le permite obtener las competencias necesarias para comprender y solucionar problemas de mayor complejidad a los vistos hasta ahora en fundamentos de programación, mediante estructuras estáticas y dinámicas que tienen su aplicabilidad en el mundo real. Con el estudio de este módulo, podrá aplicar el razonamiento lógico, analítico y algorítmico en el entendimiento de problemas, reconociendo las distintas variables y creando alternativas de solución que puedan ser implementadas manejando estructuras de datos estáticas y dinámicas como matrices, archivos, pilas, colas, listas y su aplicación en cada organización y estructuras. El módulo comprende los siguientes dos elementos de competencia. Primero, representar la información de una aplicación en memoria, utilizando técnicas de construcción de algoritmos con las estructuras de datos estáticas. Segundo, aplicar las estructuras de datos teniendo en cuenta en el problema las características del manejo dinámico de memoria. Para alcanzar estas competencias, usted deberá realizar las siguientes actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, EAE. En la primera unidad didáctica, resolverá problemas, utilizando arreglos unidimensionales o vectores, y arreglos bidimensionales o matrices, y para los cuales debe aplicar operaciones básicas. En la segunda unidad didáctica, deberá solucionar problemas con el uso de estructuras dinámicas como pilas, listas y colas, que optimicen el uso de la memoria. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.